Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a ayudar a monitorear cualquier dispositivo android, ios o alguna tableta para poder ver toda su información tanto como llamadas, mensajes, ubicación en tiempo real, monitorear todo el tráfico que haga en internet, ver cualquier aplicación de mensajería que tenga como messenger, whatsapp, facebook, instagram, todo el tráfico de esas aplicaciones se puede estar monitoreando sin que el dueño del teléfono se dé cuenta a menos que uno le diga que está siendo monitoreado, esta aplicación se llama Spire, esta aplicación está enfocada en el control parental, es decir, está diseñada para espiar teléfonos de los niños, para controlar el tráfico en internet, para estar pendientes de ellos, hoy en día un niño cuando tiene un dispositivo en la mano de estos con acceso a internet, está expuesto a muchísimos peligros en internet y eso lo sabemos perfectamente, esta aplicación su objetivo es controlar lo que los niños ven en internet y a donde se meten para que nosotros tengamos la confianza de que nuestros hijos están haciendo un buen uso de su dispositivo que tengan en la mano, Spire no está diseñado para que hagas mal uso de ella y que vayas a espiar personas que no debes, así que tanto este vídeo que es meramente informativo, no me hago responsable por el mal uso que le vayas a dar a una aplicación para espiar un teléfono de una persona a quien no debes, tanto como Spire tampoco se hace responsable por el mal uso de esta aplicación, quieres ver cómo podemos monitorear un teléfono sin que la persona se dé cuenta y ver toda la información, quédate a ver este vídeo, es muy sencillo, acá abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un link para que le des click y entres a esta página, puedes entrar desde el dispositivo móvil o desde una computadora, una vez que hayas entrado en esta página es muy sencillo, únicamente le vas a dar aquí donde dice registrarse gratis y vas a poner un correo electrónico y vas a poner una contraseña y le das en registrarse el paso número 2 eliges el sistema operativo, en este caso va a ser un android, le voy a dar click aquí y aquí vamos a comprar el paquete que nos convenga, esta aplicación es de pago, así que si quieres tener buenos resultados hay que pagar ya sea por un mes o por seis meses o por un año, por el tiempo que tú quieras, una vez que hayas elegido el paquete correcto te voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo un enlace para que vayas y del dispositivo que quieras monitorear le vas a instalar una aplicación, así que le vas a dar click al enlace que te voy a dejar en el navegador, vas a llegar a esta página en el dispositivo y vas a recorrer las flechitas de aquí hacia la derecha para descargar la aplicación, vamos a descargar esta aplicación en el dispositivo que queremos estar monitoreando, la aplicación se descarga muy rápido, le vamos a dar aquí donde dice aceptar y deslizamos la parte de arriba y confirmamos que la aplicación se ha descargado, ya podemos salirnos del navegador, ahora el siguiente paso lo que vamos a hacer es entrar a la play store, vamos a ir acá en las tres líneas y a donde dice play protect vamos a darle click, luego en la esquina en la tuerquita le vamos a dar click también y vamos a desactivar esta función de play protect para que sea correcta la instalación de esta aplicación ya que al ser una aplicación espía play protect estaría interviniendo en todas las funciones correctas al estar monitoreando este teléfono, así que una vez hecho esto vamos a proceder a instalar la aplicación, le damos click al archivo que descargamos y le damos en instalar le damos en rechazar y luego en abrir la aplicación, le vamos a otorgar ciertos permisos, vamos a darle aquí donde dice ignorar y ahora vamos a entrar aquí con el mismo correo electrónico con el cual abrimos la cuenta y con la misma contraseña y ahora le vamos a ir otorgando todos los permisos que nos vaya pidiendo, le vamos a dar aquí en lo morado y vamos a asegurarnos que ya tenga el permiso activado, aquí está se llama system service, ya tiene el permiso activado, nos regresamos, le damos en continuar, luego otra vez en lo morado, buscamos la aplicación system service, aquí está, le vamos a dar permiso, le damos click y la activamos, nos regresamos, le damos en continuar, otra vez vamos a darle en lo morado y vamos a buscarla, acá está, le vamos a dar el permiso otra vez, todos los permisos que vaya pidiendo, es muy fácil, nos regresamos, continuamos y ahora eso es todo lo que tenemos que hacer, aquí en esta opción vamos a elegir si nosotros queremos que el icono de la aplicación aparezca en el dispositivo o no, yo no quiero que aparezca por lo tanto le voy a dar en la opción de acá abajo y le voy a dar aquí y eso sería todo, ahora la persona que ya tiene instalada la aplicación en este dispositivo puede buscar la aplicación en el cajón de aplicaciones y no va a aparecer, por lo tanto no se va a dar cuenta que está siendo espiada a menos de que tú le digas que está siendo monitoreada, ya de ti depende decirle a la persona que está siendo monitoreada o no, ya una vez hecho estos sencillos pasos lo único que nos resta hacer es esperar unos 10 o 15 minutos a que se actualicen todos los datos en la página donde vamos a estar monitoreando este dispositivo, así que nos resta esperar nada más, ya podemos entregar este dispositivo a quien lo vaya a estar usando y ya podemos esperar a ver toda la información, todo lo que haga en este dispositivo desde redes sociales, tráfico de internet, ubicaciones, contactos, fotografías, galerías, vídeos, lo vamos a estar viendo en nuestra pc, una vez hecho esto volvemos a la página en la computadora y entramos con el correo electrónico y la contraseña con la que abrimos nuestra cuenta, aquí comenzará a sincronizarse todos los datos del dispositivo y vamos a ver en este lado izquierdo el modelo del teléfono el cual estamos monitoreando y abajo todo lo que podemos ver de este dispositivo, vamos a comenzar con lo principal que serían los 5 contactos más recientes, la ubicación actual, los 5 mensajes de texto y las actividades telefónicas que usa más llamadas, mensajes, localizaciones, fotos y vídeos, vamos a comenzar ahora con llamadas por ejemplo a detalle, aquí están todas las llamadas que ha hecho y tenemos todo el registro telefónico de todas las llamadas que se han hecho de este dispositivo, vamos a contactos, podemos ver todos los contactos que tiene guardados en su teléfono, los mensajes de texto que ha mandado de todos los números de los cuales tenga contacto, las localizaciones por gps, vamos a ver vamos a ver todos los lugares donde ha ido y todo el recorrido junto con el mapa acá arriba y la fecha la fecha en que ha hecho estos recorridos este dispositivo, vamos a ir a las fotos por ejemplo y aquí se están descargando todas las fotos que tiene en la galería este dispositivo, como verán vamos a abrir la galería del teléfono y exactamente son las mismas fotos que tengo en el dispositivo vamos a vista previa de vídeos, aquí están, no tengo muchos vídeos, tengo tres nada más porque acabo de limpiar el dispositivo, son los mismos que están en mi galería, aquí está este vídeo, aquí los ven acá arriba, son los vídeos que están aquí, nomás les damos en descargar y podemos ver los vídeos que tiene guardados en su dispositivo o que acaba de tomar con su cámara, esos son los que vamos a ver en tiempo real, vamos a ir a las aplicaciones sociales, por ejemplo facebook, facebook messenger, facebook live, whatsapp son las principales siendo monitoreadas, por ejemplo whatsapp que es una de las principales tenemos escape, tenemos tinder, kik, badoo, wechat, beaver, line, tenemos varias aplicaciones que podemos estar monitoreando, nos vamos a meter por ejemplo a messenger, aquí está, le vamos a dar clic de este lado con quien está hablando, la notificación que le llegó y la conversación que tenía y aquí abajo están las páginas para que vayas viendo todos los mensajes, ahora nos podemos ir a whatsapp y de este lado te van a aparecer con quien estuvo hablando y de este lado el mensaje, la conversación igualmente acá en la esquina como puedes ver las diferentes conversaciones así que toda la información aquí va a estar en este dispositivo, de esta manera puedes estar monitoreando este teléfono acá abajo vamos a darle en la última opción, vamos a ver el historial de navegación, vamos a ver sus emails, también el historial que ha usado en el navegador, a qué página se ha metido, qué es lo que ha hecho todo lo vamos a estar viendo a través de esta aplicación y lo más importante que lo vamos a ver en tiempo real, esta página por sí sola se va a estar actualizando cada 30 minutos, si tú quieres le puedes dar aquí y se va a actualizar todos los datos en tiempo real para que puedas tener un mejor control del teléfono que está siendo monitoreado, pero ya te diste cuenta todas las cosas que podemos estar monitoreando de este teléfono, es una gran variedad de aplicaciones que podemos estar monitoreando en tiempo real y bueno como viste es una forma muy sencilla sin tanta configuración con la que podemos estar monitoreando otro dispositivo sin que la persona se dé cuenta que está siendo monitoreada en este caso sería un niño se supone que es para el control parental el que está enfocada esta aplicación no para que andes espiando personas que no debes, por favor haz buen uso de esta aplicación si es que la vas a comprar por acá abajo en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces para que puedas adquirir esta aplicación de control parental para poder monitorear un dispositivo y verle toda su información completamente, toda la información de este dispositivo, te recuerdo que esta aplicación es de paga así que acá abajo están los enlaces para que vayas y la descargues y dime qué te pareció esta aplicación por acá espero tu comentario te voy a estar leyendo quédate a la sección de saludos y nos vemos en el siguiente vídeo y los saludos son para Raúl Merino, Amazon Queen, Alberto Mendoza, La Bella Lucy, Rafael Ralevo, Orlan Roca, Vanessa Barr, Moni González, el canal Carly Fernanda, Mundo Increíble y un saludo muy especial a mi hija Miranda Pérez, gracias por su apoyo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.